Las autoridades de la Fuerza Naval Nicaragüense informaron que recientemente realizaron la búsqueda, salvamento y rescate de la embarcación de nombre Cap Cris 1, quienes navegaban con 14 tripulantes a bordo, entre ellos 10 menores de edad. Explican que la embarcación fue arrastrada por la marejada cerca de la costa en la comunidad de Dakura, siendo rescatados a 24 millas náuticas al noreste de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte. Las autoridades castrenses no reportan heridos ni fallecidos en el incidente acuático. También como parte de los servicios operativos, detuvieron a cinco personas que transportaban de manera ilegal 316 libras de langostas. La retención se realizó el pasado 3 de julio. Los retenidos se movilizaban en una embarcación tipo panga a 1.5 millas náuticas al noreste del municipio de Puerto Cabezas, Caribe Norte. Las personas fueron identificadas como Gonzalo Salomón Amacio, Fedlan Bello Vanegas, David Poveda Francis, Beltrán Williams y Adelmo Salomón Mitchell, quienes deberán responder por el transporte ilegal de langosta. Cabe resaltar que el Instituto Nicaragüense de la Pesca había anunciado que la veda de la langosta del Caribe de Nicaragua se extiende del 1 de marzo al 30 de junio. La medida es extensiva al procesamiento y comercialización de este marisco. Para Noticias 12, Luisa Centeno.